Y la verdad que hemos tenido una visita muy productiva a Aruba en los últimos días. No solo estamos, obviamente, celebrando y apoyando este esfuerzo del Expo que la Federación de Aruba quiere tener, enfocándose en motivar a que más mujeres jueguen el deporte, pero también hemos estado apoyando los esfuerzos del Ministro de Deportes y de la Asociación de Fútbol de Aruba para enfocarse en el desarrollo del fútbol de playa, con un enfoque en unas instalaciones ya permanentes, creando un centro de desarrollo para toda la región. Y al mismo tiempo también haciendo una visita de la isla, porque estamos muy orgullosos de regresar a Aruba el próximo mayo de 2017 con el Congreso de la CONCACAF. 41 países de nuestra región estarán presentes en la isla para nuestro Congreso, entonces estamos muy orgullosos de poder regresar a Aruba. Yo creo que eso demuestra bastante la buena labor y el trabajo que viene haciendo la Federación de Fútbol aquí en Aruba. En ese sentido, le damos gracias a Presidente Disco por todo su esfuerzo y a su equipo por el enfoque que tienen. Y bueno, hoy estamos aquí para hablar del fútbol de mujeres y la importancia de promover la práctica de ese deporte en mujeres. No solo da la oportunidad de hacer parte de un deporte muy lindo, pero la idea de compartir en equipo y las oportunidades que te puede dar el fútbol dentro y fuera de la cancha es algo que estamos queriendo promover mucho. Y es importante quitar de pronto esas barreras culturales que pueden haber para que una mujer se sienta cómodo entrando a un equipo, a un partido de fútbol o entrando a entrenar el fútbol. Entonces apoyamos mucho este esfuerzo, estamos muy orgullosos de que se está haciendo. En Coca-Cola, a nivel regional, estamos haciendo muchos esfuerzos en términos de competencias de mujeres. Para empezar, por primera vez, el Mundial de Mujeres tomó lugar en nuestra región, en Canadá, en el 2014. Hace un mes estuvimos haciendo un campeonato de niñas bajo 15 en Orlando, donde 23 equipos de la región participaron. Y me encantaría que en futuras ediciones de este torneo, Aruba esté representada con niñas que vienen practicando el deporte bajo un formato y una plataforma de desarrollo que la federación está tratando de lograr.